Tú ya sabes que sin ti yo no sobrevivo Y un recuerdo eterno yo te vengo a dejar Tú ya sabes que por siempre estaré contigo Y cuando no pueda hablar te voy a cantar Yo te voy a escribir la canción más bonita del mundo Que te acuerde de mí aunque sea por tan solo un segundo Tú la vas a cantar y ya no importará la distancia Y ella te va a cuidar si algún día mis brazos te faltan Y aunque nunca se pueda explicar un amor tan profundo Yo te voy a escribir la canción más bonita del mundo